Yo quisiera pedirles un aplauso bonito para recibir a Saúl Viera, el gavilancillo, pero que se oiga ese aplauso bonito, ¿sí? Buenas noches, everybody La dos hectáreas de mierda me heredará mi padre La hembraba con cariño para salir adelante La realidad es otra, estaba muriendo de hambre Un amigo de mi infancia, la tarde me propuso Vamos saliendo de pobre, vamos le dando otro uso Juro que en poco tiempo mi situación se compuso Con aquellas dos hectáreas sembradas de hierba mala Me hice una nueva vida, pues con dólares pagadas Después ya fueron dos hectáreas, las hectáreas que sembraba El que se mete al negocio, se trafica con la coca Vive rodeado de lujos, y la gente lo recuerda Más y grupos norquillos, me tocan en cada fiesta El caballo que mostaba, murió de la tristeza Más y grupos norquillos, me tocan en cada fiesta Más y grupos norquillos, me tocan en cada fiesta Y en cada fiesta Que llenos de morえば, hay una estrelleta Amigos de Sinaloa, de Calico y veces acá De Durango y Tapa Lepa, Gallaritas por Lua Aquí viene el agua, amigo, sabor y el alga de la Gracias, gracias, que se haga el aplauso Las rejas no se abren solas, tiene el candado aquí Las rejas no se abren solas, tiene el candado aquí En la cárcel de Tijuana, un reo se le pudo Y no es un reo cualquiera Porque ni huella dejó Lo tenía prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana y a las tres que las cortinas de hierro Con billetes solas se abren Ando sin contra yo fino, que vale mucho dinero De quien ha hecho el testamento, quienes vayan a aprender ¿Por qué no van a asustarlos? Con el petaje del muerto ¿Dónde quedó la bolita? Para el que adivine hay un premio Con el petaje del muerto Adiós, prisión de Tijuana De la Baja California Resulta ser un poca caula Vale tener a una fiera Que ya se fue a la costaña Por ser el rey del acero Gracias, gracias, aplausos, aplausos Que se oigan ¡Josera! ¡Josera! Conmigo te das las vueltas Y te enredas más y más Las veces que me abandoné Es a mil mayores Podrás darle vuelta al gozo Y brindar lo que hay de ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De las mismas llevaderas Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te muera Pensarte cambiar de vida Y gozar de nuevo Y mirando más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De las mismas llevaderas Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te muera Gracias, gracias Los aplausos Llega para el compito Daniel Sampio Querido amigo Quiero contarle mis penas De que yo sufro Por un amor traicionero Desde aquel día Que se fue y me dijo adiós Que se fue y me dijo adiós Solo de vos sufriendo Y ahogándome en mi dolor Pero como era Un ángel que no pecaba Pero como era La estrella que está en el cielo Pero esa estrella El cielo se cayó Te canto Y ahogándome en mi vida Solo pena Y ahogándome en mi dolor Querido amigo Querido amigo Yo quiero platicarle Y si usted quiere Lo puedo aconsejar De que no tomes Y ya no sufra más Por ese amor traicionero Que ya nunca volverá Pero aquel ángel Que crea por hoy sincero Como esa estrella Que ya nunca brillará Ya no tome Ni se oye su dolor Por si bellas pasiones Que busquese un nuevo amor Gracias, gracias, gracias Un saludo para mi carnal Ahí salió Las cachas de su pistola Y ya se van A decir su nombre Un rey, una luna, un león Figuras bien estampadas Siempre con una sonrisa Jamás se asusta Jamás se asusta de nada Nacido allá en Culiacán En el rancho de la flecha Nunca se esconde de nadie Por sus acciones Por sus acciones El reconoce Y lo sabe Que puede perder la vida El destino traicionero, de que todo hay que esperarse Siendo apenas un muchacho, le mataron a su padre Pero gracias a su astucia, ha podido superarse ¡Vámonos! La ciudad de Varad, de las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención, le vale madre lo que digan Él reconoce y goza, que puede perder la vida De negocio te conoce de lo que tú le platiques Cuando algo le sale mal, él nunca se pone triste Y si hay que saber perder, porque para eso naciste Como amigo soy amigo, como enemigo pesado Con mi treinta y ocho super que trae, mi nombre grabado Ya voy llegando a la flecha, ya pasé por la laguna Se oye cantar Saúl Viera, el corredor del re luna Nunca intenten provocarlo, si les quedó una almuda Gracias Vamos a continuar entonces y ahora, dando la bienvenida por acá El de Páramo, California Saúl Viera, el gavirancillo Dice Treinta y ocho, el mero quince, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de la flecha, la tierra se sacudió Le decía que lo dejara, la cosa hecha a levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Él trabajando su tierra, a nadie le hacía más Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo, la defensa le cayó Se agarraron a balazo, por todo el rancho se oyó Don José le dijo a López, no corran ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegura los primeros Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon, al mirar que no salían Querían quemarle la casa, a ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta dos polillas Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante El señor don José Castro decía, muy triunfante Pues no vinieron tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora, que en México está le contento Pero un día por la mañana, le dio ataque violento Y así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Gracias, gracias Bienemente... Con la todays PV diemán... Y así terminó su vida... Y así terminó su vida... Tengo mi combining la rastra, no hubo nunca por dinero Por ser de mucho valor, llegó a ser un millonario, andaba muy bien tratado, le tenían envidia a varios. Él se paseaba en el rancho, con la pistola bajada, con su papá y sus hermanos, siempre muy sorriente andaba, muy bueno para disparar, al blanco nunca giraba. Tiene muy buenos amigos y compadres a la vez, el terreno de Chávez, sin olvidar a Miguel, Padre Toledo y Miguel, quien te tomaban con él. Se paseó por California, por México, ni se diga. Cuenta, aquí la Culiacano, que tocaba noche y día, compartiendo con amigos, siempre lleno de alegría. Adiós mi padre y mi madre, me mataron a traición. Ay, les encargo a mis hijos, que no es lo que quedó, que estudien y que trabajen, porque su padre acabó. No, 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 no. Servido señor, por aquí nos mandaron un papel, dice el Cuervo para Rigo con Humberto, y aquí le hicieron letra del doctor porque no se entiende ni madre. Y Adán con todo cariño y respeto. Bueno, yo pienso que, y si les vamos a cantar el Cuervo, el Cuervo hay en el Nibana. Cariñito, ¿dónde te hallas con quien viajarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras bichuacanas Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacán Te vieron cuando pasabas por sal Por ahí Nueva Italia Camino de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo que voy Pa' ciudad de Hidalgo Vámonos, pues acá Yo te seguiré buscando por esa tierra tan bella De cinco a cuatro a vueltas amos Y a pa' cinco a la amoreña Ya me sueño acariciando Esa Carita amoreña Ahora pa' iré a buscarte Acá para oírte de la amoreña Pascual o vía escalante También a río de Rosales Pa' ver si logro encontrarte Para remediarme una vez Para remediarme una vez Pa' ir donde a mí y yo acá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo que voy Pa' ciudad de Hidalgo Nunca les había dado las gracias Ahora sí se las voy a dar porque ya me voy Gracias por haber venido Denos un aplauso, no se agachos Ándale, pues, gracias Para hablar de José Inés Voy a quitarme el sombrero De apellidos muy sociales Fue un calderón sincero Les gustó la vida recién Las mujeres y el dinero Corrió la Semana Santa Julia Campo en mi nación Los noticieros decían Mataron a aquel verón Del malhecho no sabemos Mucho menos la razón A las seis de la mañana Estaba en su residencia Del gobierno federal Inés notó su presencia Nunca esperaba la muerte Tenía mucha conocencia Vámonos, oigan Sonaron unos balazos Sonaron unos balazos Que un federal Se dobló Ya sabían que Calderón Con buena gente contaba Me trajeron flores Por allá por Costa Rica Y en Perú lo respetaban En Colombia lloran mucho Porque también lo estimaban Mataron a un gallo fino De aire chapota a Durango Padres y hermanos lo lloran Volverlo a ver ya no hay cuando Tus amores se hallan tristes Siempre lo están esperando Llego Más en la edad No hay cuando Estaba en la edad La edad Estaba en la edad César